Gracias. 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 Hola, hola, Juan. ¿Cómo estás? ¿Ya se había conectado antes, Juan, Antonio? No, hasta ahora. Ah, ¿verdad que sí? Por eso no me hacía familiar su nombre. ¿Pero todo bien? Sí, hasta ahora. Sí. Sí. Ok. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Unos tres minutos más en lo que se conectan los demás para no. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Bien! Ok. Solamente contesto un mensaje de uno de ustedes y vamos a ver. Hola, hola, ¿cómo estás? Eduardo, ¿trabajando, Eduardo? Sí, teacher. ¡Híjole! ¡Excelente! Quiero hacerles una pregunta antes que nada, permítanme. Pero no me vayan a mentir. Quiero hacer una actividad con ustedes de una conversación. Entonces voy a crear parejas de trabajo para que practiquen. Y al final lo que vamos a hacer es vamos a decir nuestra conversación, lo que hemos practicado, pero necesito saber algo. Todos tienen audio. Pero algunos no me contestan, entonces por eso les pregunto. Sí. Sí, todo bien, ¿verdad? Entonces necesito, porque vamos a hacer break rooms ahora. Y necesito que practiquen entre ustedes. Por eso les pregunto. Si alguno no tiene acceso al audio. Bueno. Por ahorita tenemos 11. Tal vez se conecta alguien más para poder hacer las parejas y estemos. Bien. Ok. Un pedacito papel. Siempre les digo, si usted no tiene su cuaderno asignado para una página, ¿ok? Les voy a dictar. Más bien les voy a deletrear. Y ustedes lo tienen que escribir. Palabra sencilla. Palabra sencilla. Me dicen cuando estén ready. Ok, excelente. Thank you. Let's start. First word. T A A B L E Al final se lo voy a letrear nuevamente. Ok. Number two. C O M M U U T E R Número 3 S E B I Repite, por favor. Con gusto. S I B I N Número 4 D I R L D D I R L Number 5 D L A S S Ok, I'm repeating, voy a repetir T, number one T A B L E Number two C O M P U T E R Number three S E B E N Number four G I R L And the last one D D L A S S Ok Ok Les voy a pedir Le voy a pedir El enorme favor De que Le voy a decir a uno de ustedes y le escriben en el chat y los demás comparan, ¿verdad? Ok, number one, Roxana Escríbala en el chat Ok, thank you, table, right? Muy bien, thank you, Roxana, number two Esther Auster Ok, let me Eh 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 Excelente, computer, ahí, vayan viendo si se han equivocado alguna letra. El número tres, Marvin. Esa no la entendí, es S-I-B-I-M. Usted escríbala, usted escríbala, vamos a ver. Así entendí, pero no estoy seguro. Algo así. No existe, dice. No, pero está bien, usted no se preocupe. Ok. Era seven. Ok. S-I-B-I-N. Acuérdese que la diferencia entre la B, que es la B, la B es de burro, como le llamamos, y la B, plana, verdad, es seven. Ok. Thank you, Marvin. Eduardo, number four. Eduardo, number four. Ok. Good. Muy bien, solo que era G, G, G. G, ok. Ok. Escucharon T, verdad. No, era G, G, G. Ok. Pero puede pasar por el audio y todo, verdad. ¿Qué pasó, Sandrita? Quiere participar, ok. Number five. Usted. Ah. Ok, Sandrita. Thank you. Glass. Glass. Ese era Glass. Number five. Ok. Now let's talk about something. Antes de empezar a la actividad. Ok. ¿Qué les decía? No se me vayan a ir, que ya vi quiénes están. No se me vayan a escapar. Vamos a, ahora vamos a ver. Ken, Cool, En, May. Eso vamos a ver. Permítame tantito. Ahora sí. Ok. Ken, May, En, Cool. Prácticamente. Vamos a leer. No sé por qué siempre sale en rojo, aunque uno lo corría. Ok. Ok. ¿Quién me quiere ayudar a leer? Ok. 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 Vamos a ver. ¿Alguien? ¿Me escucha? y quiero escuchar a ver si la lectura can you hear me yes eliceo yes okay okay the terms can may and put are often used interchangeably but it is correct what the difference between these words if often a matter of normally but it depends on how you use them read on to final why english has so many terms for expressing possibility and making requests excellent thank you eliceo you said the terms can may and could are often used interchangeably but is this correct hace la pregunta the difference between these words is often a matter of formality de que depende entonces de la formalidad de eso depende todo por ejemplo tenemos para expresar posibilidades posibilidades can may and could sorry our old model birth used to express the possibility of something to suggest a strong possibility for instance we use can escucha lo que dice aquí to suggest a strong possibility can para sugerir una posibilidad fuerte cual usamos dice can entonces es depende son lo mismo solamente que va a depender de la formalidad si es una posibilidad fuerte entonces vamos a utilizar can for for example i have a i have an example here vitamin c can boost your immune system yes vitamin c can boost your immune system excellent ok porque o sea se supone que es cierto que la vitamina c es algo que ayuda a que al sistema inmune o sea es una fuerte posibilidad por ejemplo que otra podría ser una una posibilidad fuerte algo que sea real que el salvador pierde en los partidos de fútbol eso sí va sí eso es cierto no podemos decir más porque tampoco verdad pero sí o sea es cierto cómo podría ser en inglés y salvador los that's ok much el salvador soccer team right el salvador soccer team Can Can lose Terminemos Lo que usted dijo Salvador O Eliseo The match Excellent Dice Using can in this way Suggest not just a possibility But a likely Could However, if we were less certain We would use may or could Oiga ¿Cuál es la que podemos utilizar? ¿En cuánto posibilidad? O sea que Strong possibility ¿Casi seguro? Can Pero dice acá Pero sí O sea, la posibilidad es menos Podemos utilizar Valga la redundancia Podemos utilizar may en Who Yes So Un ejemplo ¿Qué puede ser? Una posibilidad que no sea tan ¿Enfermante de gripe? No, ese sí es un Ken Ese sí es un Ken Porque ahorita ¿Cómo es el clima cuando quieras enfermer gripe? No Quizás este Pero para utilizar May en could Que serían Menos Probabilidad De que alguien la conozca ¿Cómo? ¿Perdón? De que alguien la conozca ¿Qué dice el señor? De conocer a alguien Específicamente De conocer Hágalo I could marry you I could marry Marry one Casarse En este año La probabilidad es Si usted no la ha planeado Pues tampoco se va a casar Tan pronto No sé Yo pienso Aunque yo Yo me Bueno Planeamos Casarnos Con mi esposo En abril Y en junio Nos estábamos casando Eso sí que por lo civil ¿Verdad? Entonces sí se puede Todavía tienen tiempo Si Si quieren casarse Este año Entonces sí puede ser Pero si no tiene Incluso Ni novio O novia La persona Ahí sí Se puede decir Que puede ser Un may O un could Porque es una posibilidad Bien Bien remota ¿Verdad? ¿Qué otro puede ser? Si decimos She does may know me She does May know me Ajá Se podría conocer Muy bien Eduardo Pero en ese caso Acuérdese que Can may En could No lo podemos utilizar Con el auxiliar Duondas ¿Sí? Sino que O sea En ese caso Puede ser ¿Qué es lo que usted Quiere decir? Ella podría conocer Entonces ¿Cómo podría ser? She Can Could No Could ¿Verdad? Could o may Ajá She Could Meet me Could Meet me Meet me Eso Eliseo Muy bien Meet me Muy bien Entonces Si entendemos La diferencia En cuanto a Posibilidades El uso del Can Could And may ¿Sí? La posibilidad Fuerte es Can May En could Es que Es menos probable Pero Significa Lo mismo Ok Sí Y acordémonos Que el could Lo podemos utilizar Como pasado También ¿Verdad? Ya pero ese es otro tema Ok Ese es otro tema Ella apareció Alvaro Se pudo conectar Sí A puras penas Pero sí Es que Miren En serio Si alguno De ustedes Trabaja En una compañía De telefónica Yo no los entiendo En serio Que cobran Tan caro O por lo menos Yo acá Pagamos 35 dólares Gracias Gracias a Dios Tengo buena señal Pero muchas Pero muchas personas Pagan lo mismo Incluso más De lo que uno paga Y una señal Porque Hay medicina Ni una compañía Ni una compañía Sirve al cien por cien Se ponen de acuerdo Se ponen de acuerdo Unas cubren una zona Y unas cubren otra Porque si una fuera Al cien por cien buena Se van todos los clientes Para esa Así que Todas son malas Pero son bien malos Porque imagínense Deberían de decirle A la persona De ser sincero Mire La zona donde usted reside No Pero Sí Lo que les interesa Vender Bueno Ya nos salimos Del tema Sigamos Sigamos Nos vamos a frustrar Dice Making requests And granting permission Dice The other situation In which Can May and could Can All be used Is to make A request In this Case The only difference Is between How formal They are Lo mismo O sea La formalidad Es lo que En este caso Cuando es de permiso Y de request ¿Cuál se vuelve más formal? El mail O sea Si usted viene Y dice May I go to the restaurant O sea Se quiere parar De la clase Un ejemplo Se quiere parar De la clase Y quiere ir al baño Utiliza mail Porque es más educado ¿Verdad? Por eso ese es el que Utilizábamos en escuela Cuando estudiábamos May I go to the bathroom Decía uno O may I go to drink water Esas eran las palabras Claves En la clase de inglés No me dejaran mentir Entonces May En este caso For request Or permission Permission es el más fuerte El menos formal es Could Y el informal es Can Es de tener Es de tener cuidado Imagínese usted Están en una reunión Y dicen Can I go to the bathroom O sea Súper informal ¿Verdad? Dependiendo A menos si está con la familia O con los amigos Sí Entonces En cuanto a request Or permission El más formal es May El es formal Es Could El Informal es Can Y el Y dice El ejemplo May I have a lemon Can I have a lemon Y el otro Can I have a lemon Y en la palabra En el significado Good Si no me equivoco Es el pasado De can No Sí En este caso Lo podemos utilizar De En el presente Pero Cuando Si queremos Utilizar la palabra Can Por ejemplo O el mismo Could En pasado Es el que vamos a utilizar Porque no podemos decir I can I can Y estamos hablando De ayer O la semana pasada Sino que Cuando estamos hablando Del pasado Ahí sí vamos a utilizar Could Que sería El pasado De Can Pero en este caso Estamos hablando Del presente En cuanto a Posibilidad En cuanto a Request Or permission En este caso Es el May Can En Could Como Models Así se llaman Y Vamos a ver Teacher Vamos a ver Se me ha quedado Vamos a ver Yo entiendo De que Quien es poder ¿Verdad? De alguna habilidad Yes Sí Entonces Main Call Es tipo Como Pedir permiso Algo por el estilo Alguna pregunta Petición De algo Va En este Habilidad Habilidad Es fuego Podría Pero no Es habilidad Va Diferenciamos Algo Ok Ken Lo podemos Utilizar Como habilidad Pero no Solo Como habilidad Sino Que Como Posibilidad También O sea Ahí también Tenemos que Diferenciar Eso Los Los estamos Viendo ahorita Como Modales En ese Caso Como Modales May Ken En Could Significa Lo mismo Solamente Que En Posibilidad ¿Cuál Dijimos Que era El más Fuerte Para Utilizar Por decir El más Formal Es Ken Los más Informales Por decir Así May May Exacto Pero Cuando hablamos De permiso O request ¿Cuál es El más Formal? May May Y Se vuelve Informal No Se vuelve Menos Formal Kun Kun E informal Kun En Cuestiones De modales Si Significan Lo mismo Pero Nada más Depende De la Formalidad De luz ¿Sí? Y si estamos Hablando Del pasado De Ken Como habilidad O posibilidad Vamos a utilizar Vamos a utilizar Kun Pero en este caso Kun no es No es pasado Sino que Está actuando como Un modal O sea En presente Si entendemos ¿Si entendemos eso? Sí Perfecto Entonces Si estamos Claros Teacher Hola Una preguntita Con respecto A la posición Siempre van a ir Al inicio Si es Pregunta Al inicio Acuérdese Que La estructura De una oración Va a ser La misma Si yo estoy Utilizando Modales Si estoy Utilizando Verbo To be No importa ¿Cuál es la estructura De una oración Afirmativa Subject Verbo Complement Entonces Si yo estoy Utilizando Un modal Como una Posibilidad No es Pregunta ¿Verdad? Por lo general No es pregunta Entonces Vamos a utilizar Sujeto Moral Y el complement Que en el complement Va verbo Ahí metemos Cualquier cosa Si es una Request ¿Verdad que Si yo pregunto ¿Puedo ir al baño? Es una pregunta Entonces ¿Qué creen Que iría primero? Moral El moral Ajá Porque Pasa El moral Y después Va el sujeto Y después El complemento Y por último El question mark Eso En cuanto A la posición De las palabras Su base Tiene que ser La estructura De una oración Que es sujeto Verbo Verbo Y complemento Eso va a ser Ya sea Utilizando Modales Ya sea Utilizando El presente El pasado El futuro La estructura De una oración Va a ser siempre La misma ¿Ok? ¿Más preguntas? No No question Ok Vamos entonces A lo Antes Ojalá que me funcione Lo que quiero hacer Lo que vamos a hacer Es pareja Solamente Que creo que Va a quedar Una persona En el aire Esa persona Que quede Yo no sé Quién va a ser Porque lo va a hacer La misma aplicación Pero la persona Que me quede Yo la voy a agregar A un grupo Que no se vaya a preocupar Porque 17 Creo que Habemos Bueno En este caso Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Van a haber Dos personas Lo que yo quiero Es que hagan Una conversación Pueden utilizar Modales Pueden utilizar Verbo to be Pueden utilizar El simple present Estructura La que usted quiera Pueden hablar Del tema Que quieran Si solamente Se encontraron En el parque Y quieren hablar De una película De una serie Yo lo que quiero Es que practiquemos ¿Ok? El tema es libre Le voy a dar Quiero Hasta las Diez minutos A las ocho y cincuenta Le voy a dar Dos minutos Entonces Vamos a empezar Ya ¿Preguntas antes de? No Hola Entonces Tema libre Y que Conversación Que utilicemos Lo que hemos estado viendo Sí Utilízalo Ok Vamos a ver Si puedo Serían Si somos Dieciséis Serían ocho Conmigo Creo que Es que me cuenta A mí Somos dieciocho Con usted Somos diecinueve Ya se agregó Alguien más Yo creo que Ok Entonces Serían nueve grupos Ok Ok Gracias Gracias. Tienen que aceptar, ¿ok? Claudita no se me ha unido. Jennifer. Jennifer. Jenny, Jenny. Ahí estamos. Claudita, una se me porfa. No sé si ya me he unido. No, no se ha unido, Claudita. Ok. No sé cómo porque sí le di unirme, pero no sé por qué no. Qué raro. No sé por qué no se puede, no sé por qué no se puede. ¿Por qué no se puede unir este... Claudia? Yo tampoco. No, ¿cómo no? Usted sí está en el grupo. Pero el problema es que Claudia no ha venido. Sálgase mejor. ¿Para el espacio otro? No, sálgase para que esté con Claudita afuera. ¿Vo más? Ya ahorita viene Álvaro, Claudita, no se mueva. Vaya, está bien. Para que practiquen aquí porque no sé qué pasó. No, aquí está bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Hagan cuenta, acaso, que yo no estoy. Álvaro y Claudita. Hola, hablen, háblense, practiquen, hablan una conversación. Hola, Claudia, ¿está ahí también? Hola, sí. O sea, que es de tres, entonces. No, yo no, yo no estoy aquí. O sea, yo porque veo que no se hablan. Hola, buenas. Hello, Albu. ¿De qué vamos a hablar? De vacaciones. ¿Te gusta la clase de ahora? Yes, I like. ¿Te gusta la clase de ahora? ¿Te gusta la clase de ahora? Hola. Hola. Yes, I like. Yes, I like. Ahora me ha hecho una pregunta. Y anotemos. ¿Te gusta la clase de inglés? Yes, I like. ¿De qué? ¿De qué? ¿De dónde trabajas? ¿De dónde trabajas? Sí? Sí. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? La clase de la industria de electric industrial en ICE. OK. La mano estando. ¿Cómo fue la, cómo fue la, cómo fue la, cómo fue la, cómo fue la pregunta? ¿Where, verdad? Ah, sí. ¿Where do you work? ¿Where? ¿Where are, where do, no, where are you? ¿Where, where do you work? ¿Cómo? Sí. Where are you work? Ah, where are you work? Uh-huh. 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 Where are you work? Where are you work? You're going to stay. I work in the... I work in the... industrial... electrical industrial, right? Sí. Yeah. Yeah, El Salvador. How was you there? Um... How are you? Uh-huh. I have... How... How... How are you? How... How are you? How are you? I have... It's only in question and answer. In question and answer. It's good. Yes. How are you? How are you? How are you? y 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 24 years old 24 years old and you hey guys vamos a volver todos así que thank you porque ya estuvo se acabó el tiempo ya ok pues ya ahorita ya van a regresar los demás por lo menos ya sude yo sude no es el té está muy caliente y 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 que que son los que vamos a ver ahora si mañana podemos ver ese porque para no confundirles porque esos son los que el tema pedía ok oye ok ok guys are you ready? ok room number one eduardo en jenny ok oye . ok jenny h jenny jenny oye vamos ok Vamos a mover los turnos, ok. Room number two, Eliseo y Sandra. Hi, Sandra. No ha venido, Sandrita, creo. No, no ha venido. Vamos al tres. Álvaro y Claudia. Sí. Ok. Hello. Hello, Claudia. Hello, Álvaro. Question me. Repito las mismas preguntas. Sí, sí, sí. Sí. Ok. O pregunto yo. Primero, where are you all? Lo que dije. No, no, no. Te quiero ver. No, de, 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 do you like de la clase? No, sí, la apuntamos, de verdad. Do you like the English class? Yes, I like it. Okay. Where are you work? I, I work in Chinameca. Yes, I work in the electrical industry at El Salvador. How old are you? I have 24 years old. And you? I have 38 years old. How old are you? How old are you today? My name is, uh, Álvaro Alvarado. And you? My name is Claudia Gray. Okay. Okay. Thank you. Okay. Álvaro, ask me. Sí? Cuando usted le dice, ask me. Pregúntame, okay? Okay. Where do you work? Where do you work? Vamos a utilizar. Simple present. Cuando hablamos de nuestra edad, vamos a utilizar el verbo to be. I am. I am 20 years old. I am 25 years old. Okay? I am. Verbo to be también. La otra es, what is your name? Sí? O what's your name? Si lo contractamos, ¿verdad? Thank you, guys. Okay. Room number four. Yo, Selin, en Silvia. Creo que ahí cada uno hizo su conversación. ¿Por qué no? Como yo me conecté ya tarde, entonces, como que no nos coordinamos bien. Vale, está bien. Empecemos, Josephine. Es una conversación entre una amiga y yo. Okay. Okay. Good. Good. Let's meet this weekend to catch up. Sounds good. I will teach you to confirm the place and type. Okay? Perfect. See you soon. Okay. Excellent. Thank you, Yoselin. Let's see, Silvia. Silvia. Okay. en el room 5 solo estuvo claudia claudia sarco hello teacher hello pues yo me quedo hablando sola no sé si se salió este joan voy hagamos algo porque igual algunos se van a quedar para mañana mañana si usan lo que podemos hacer es que que se que le improvisen verdad mañana o si la quieren improvisar ahorita no hay problema uh-huh mañana mañana mejor me llegue ok room number six ah mañana room number six Lorena y Marvin the conversation the conversation is and the moment the the weekend weekend um and my weekend and visit my parents in San Salor i i dinner for pupusas um with with my parents and my boy my my son uh visiting and uh the beach or or the other cinema or other uh friends and i like uh the moment for with my parents it's interesting conversation for you and and visit my brother sunday and and play basketball with my brother or or play playstation in your house and only that in the weekend ok thank you marvin marvin visited ok ok el pasado porque estamos diciendo que el fin de semana entonces past visited my parents right o sea en ese caso el suyo comimos pupusas ate ate pupusas we ate pupusas dice que su hijo fue a la playa ok my son went to the beach ok went to the beach eh dice que visitó a su hermano dice que jugaron en su casa entonces no es your house sino que es his house porque estamos hablando la casa la casa de él ¿verdad? excelente thank you marvin lorena hello teacher how is my weekend i spent the weekend with my family we walk together we have we have phone with the children we visited my in-law we went to the supermarket to win the shopping excellent thank you ok lorenita my weekend was porque como es pasado en los was visited ya sí está bien walk como es pasado walk ok solamente eso ok thank you excellent guys eh creo que nos vamos a quedar hasta aquí solo participaron dos 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 este room por decir así o dos parejas los demás no vamos a iniciar con eso porque a veces nos conectamos tarde verdad por cuestiones de la conexión entonces al final de la clase vamos a terminar con lo mismo porque si necesito que practiquen ok que practiquemos do you have any questions so far? no no ok bye bye guys take care perdón no como puedo hacer perdón alguien habló hola como puedo hacer para ver la clase yo nada más este en el link que les mandaron que les mandaron les mandaron un correo donde van varios links sí sí ahí está uno de youtube de la lista de reproducciones de youtube quizás a más tardar esta clase yo la voy a subir a las diez no hay media diez entonces ahí la puede ver hoy sería la clase cinco bye take care bye 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 si no me avisan y les mando el link bye 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 see you next close to you tomorrow bye-bye bye 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 bicar radio